bueno pues vamos a ello copa de naciones lambo en monza y vela y aquí ya veo dura basta la cosa y 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 Uy, duros duros aquí, medio... Música ¡Gracias! La Kuali, a ver los remufos... ¡Gracias! La Kuali, a ver los remufos... ¡Gracias! La Kuali, a ver los remufos... 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 ¡Gracias! 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 Van con duros y yo con medios. Fíjate cómo se nota en esta curva. 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 Fíjate cómo se nota. Fíjate cómo se nota. Fíjate cómo se nota en esta curva. Fíjate cómo se nota. Fíjate cómo se nota. Fíjate cómo se nota. Cómo se nota en esta curva. 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 Dime la curva. Y con esta curva. Está pasadísimo. Está haciendo perder mucho tiempo. Está haciendo perder mucho tiempo. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ahhh! No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde vas, Lucas? ¡Qué trazada es esa, por Dios! ¡Gracias! 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 Wow, tenía penalización. No entiendo el ritmo de Buh-Buh con el neumático medio. No entiendo el ritmo 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 medio. No le va a hacer ningún cerrozazo. Yo me va a defender normal, pero segunda posición en este split te aseguro que es un exitazo. No entiendo el ritmo medio. No entiendo el ritmo medio. No entiendo el ritmo medio medio. No entiendo el ritmo medio medio. No entiendo el ritmo medio medio medio. No entiendo lo de Buh-Buh. No entiendo el ritmo medio 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 Yo creía que Kigen, el francés con el que he ido liderando toda la prueba, creía que iba con un neumático duro cuando yo iba con el medio y por eso creía que me había escapado con él. Y luego, en cuanto he visto que él iba con medio como yo, pues he tirado una vuelta más. Me ha hecho, no undercut porque él iba primero, pero me ha metido unos metros y luego él ha sufrido más de neumáticos, es demasiado agresivo y al final he podido superarle muy bien en la salida de la parabólica. Me he preparado muy bien el adelantamiento, viendo que por el exterior no podía y luego Bugu ha llegado muy fuerte con el medio, pero se ha quedado ahí, no sé, no sé. Me he intentado atacar una vez, pero espectacular, espectacular victoria. Muy, muy buena victoria. Bueno, vamos mejorando, vamos mejorando. Voy a apuntarle a Bugu. Voy a apuntarle a Bugu. Evidاح me ha gustado tan bien, pero menos renamed. Nadia esta a la vez más decirle a Bugu. Tiene que seramos... ¡Veo! ¡Suscríbete! 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 Estoy diciendo a Bubu que fue como demasiado bueno conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! ¡Bueno, señores! Me voy contento a la cama. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!